Ni siento, ni padezco, ni atiendo a nada en concreto Funcionando por decreto a la deriva en mis adentros Nunca pago nada a plazos, pero me delata el rastro Hoy, decisiones que he tomado con la punta de mi rabo Ya no me achanta ni el que repartió las cartas Con lo puesto en la palabra, me desguaza la mirada Pues te juro que no me interesa, ni el esfuerzo ni la recompensa La riqueza es la alegría de vivir a mi manera De esta misa no me enteró Nunca me quise enterar Mal vendí todo mi tiempo Que hoy venimos a robar Déjalo, no ves que remite la solución Borracho, perdido, sin corazón Soy como la antesala de una brega inesperada Cuando escribo desde el grito de mi alma acorazada Con la calma y la paciencia del que ya no espera nada De esta misa no me enteró Nunca me quise enterar Mal vendí todo mi tiempo Que hoy venimos a robar Romper la costumbre, volver a la vida Dejar al final cada punto de partida Soy como un gato, relamiando las espinas Perdedor por intentarlo Perdedor por intentarlo ¡Gracias por ver el video! De esta misa no me entero, nunca me quise enterar Mal rendí todo mi tiempo, que hoy venimos a robar